En una reciente reunión del Sistema de Producción, Consumo y Comercio de Nicaragua, resaltan que el sector agropecuario registra crecimiento. En el caso de las exportaciones de bienes agropecuarios al mes de junio de 2023, nosotros continuamos observando que las exportaciones mantienen un ritmo positivo de crecimiento. Por ejemplo, las exportaciones totales a junio o enero-junio de 2023 alcanzan ya la cifra de 1.907.9 millones de dólares. Eso significa un crecimiento del 1.7%. Observamos nosotros que ya cuando vemos los productos agropecuarios, estos ascendieron a 1.735.1 millones de dólares. Esto representó un crecimiento del 3.8% con respecto al periodo anterior. En el régimen general se obtuvieron 1.475 millones de dólares en productos agropecuarios para un crecimiento del 4.3%. Y en zonas francas se obtuvieron 260.1 millones de dólares para un crecimiento del 1.6%. Y en cuanto a las importaciones agrícolas, pues estas fueron de 847.9 millones de dólares con una reducción mucho menor que la global, en este caso es del 1.5%. Los principales productos agrícolas exportados, ¿cuáles fueron? En el enero-junio respecto a enero-junio del año anterior. Café Oro, 460 millones de dólares. Carne de bovino, 331 millones de dólares. Puros y puritos de tabaco, 212 millones de dólares. Azúcar de caña, 172 millones de dólares. Quesos, 113 millones de dólares. Frijoles rojos, 88 millones de dólares. Maní sin tostar ni cocer, 69 millones de dólares. Aceite en bruto, 46 millones de dólares. Tabaco en rama, 16 millones de dólares. El ron, 16 millones de dólares. Bananos, 15 millones de dólares. Y despojos de bovinos, 44, 14 millones de dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.